Vamos a La primera luz de la ZW AM5 Hace años que sigo de cerca la evolución de las nuevas monturas armónicas, el futuro de la astronomía amateur, pero no ha sido hasta ahora cuando verdaderamente ciertas marcas y modelos se han vuelto relativamente accesibles al aficionado común. Las monturas armónicas funcionan con motores armónicos, un tipo de motor proveniente del mundo de la industria. Se caracterizan por ser pequeñas, portables y ofrecer altas capacidades de carga con un backlash nulo y sin necesidad en muchos casos de contrapesar. La ZW AM5 es la más grande de las monturas armónicas de ZW. Pesa solo 5 kilos y tiene una capacidad de carga de hasta 13 kilos sin contrapesar y hasta 20 kilos contrapesando. Cada unidad viene con su propia documentación y con certificado de prueba y error periódico, pero lo más importante en mi caso y el verdadero motivo de haberla adquirido es realmente tener a mi disposición una auténtica montura de viaje que me permita llevar el equipo astrofotográfico con facilidad a talleres, cursos y sobre todo poderla montar conmigo en el caso de viaje en avión. Porque a partir del próximo año va a haber muchas novedades en este aspecto en Natural Portraits. Efectivamente, hoy vamos de estreno, tenemos nueva montura en la familia. Vamos con su primera luz y esperemos que todo salga bien. Por fin tengo alineada la montura. La verdad es que me ha costado un buen rato. Con el tema de que no tiene buscador polar, no puedo hacer una aproximación inicial a la estrella polar y tengo que partir de cero. Simplemente dirigir el equipo aproximadamente hacia el norte y a partir de ahí ir haciendo la alineación polar. Lo que me lleva bastante más tiempo. Aún así he conseguido una alineación polar muy muy precisa. Sin embargo, tengo que colocar un láser y calibrarlo con la montura para por lo menos poder hacer una aproximación a la estrella polar y que no tarde tanto en conseguir la alineación polar con esta montura. El objetivo para esta primera luz es el objeto Melote 15, Mel 15, que se encuentra en el centro, en el núcleo de la nebulosa del corazón. Se trata de un cúmulo de estrellas que están ionizando el gas que se encuentra alrededor. Y con la distancia focal de este telescopio, el SV Bonny SV 503 de 102 milímetros y 700 milímetros de distancia focal, podemos adentrarnos dentro de esta nebulosa y conseguir una gran imagen. Así que todo listo, vamos a darle caña a esta AM5. Bueno, pues aquí tenemos ya esta primera imagen. Y la verdad es que tiene una señal increíble. Se puede ver perfectamente Melote 15 justo en el centro de la nebulosa del corazón y podemos ver bastante estructura de la nebulosa del corazón. Aquí viene la segunda captura. Ahí está. Y bueno, increíble. Para realizar esta imagen estoy utilizando el filtro SV Bonny SV 220 de banda estrecha de 7 nanómetros en H alfa y en oxígeno 3. De esta manera combatimos la contaminación lumínica, aunque en este cielo no hay demasiada contaminación lumínica, pero sobre todo realzamos todos estos gases, estas estructuras que hay tan presentes en nebulosas de emisión de este tipo. Y en cuanto al funcionamiento de la montura, bueno, pues ahí podemos verlo. Hace un momento, cuando he activado el autoguiado, ha empezado a hacer una serie de picos. No sé si es que estaba terminando de adaptarse la montura y el autoguiado al funcionamiento, pero el caso es que ya lleva un rato. De hecho, la primera captura y prácticamente esta segunda captura al completo se encuentran dentro de un margen de autoguiado, como puedes ver, de 0,58 segundos de arco. Es decir, unos datos de autoguiado, unas estadísticas de autoguiado realmente espectaculares, realmente increíbles. Y eso que es la primera vez que ponemos en marcha esta montura. Me ha costado bastante alinearla, aunque la precisión del alineado ha sido bastante alto. Pero bueno, parece ser que va a darnos más de una alegría. Bueno, pues llevamos ya 24 capturas de las 40 programadas y me estoy dando cuenta de que el cálculo que he hecho de capturas de imágenes era totalmente erróneo. Estamos hablando de casi 4 horas, o de aproximadamente 3 horas y media de capturas programadas. Así que probablemente no va a dar tiempo en esta sesión a realizarlas todas, las 40 que he programado. Creo que me voy a quedar en torno a unas 30, 30 y algo capturas, si la noche lo va permitiendo. Que creo que es más que suficiente para capturar con muy buena señal el objeto que me he programado esta noche. Y bueno, ¿qué decir sobre el funcionamiento de esta montura AM5 hasta este momento? Pues verdaderamente me está sorprendiendo por la calidad de autoguiado que me está dando. A pesar de que, como te digo, es la primera vez que la monto, la primera vez que la pongo en marcha en una sesión de astrofotografía de cielo profundo. Y ahora mismo me está dando estadísticas de autoguiado con un error total comprendido entre 0,39 o 0,40 segundos de arco. Realmente es una de las mejores estadísticas de autoguiado que he tenido nunca en una sesión de astrofotografía. Con la Skywatcher HEQ-5 normalmente, en una sesión con muy buenas estadísticas de autoguiado, no solía bajar de 0,60 segundos de arco. Así que de momento estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo. Y bueno, ¿por qué me he decidido por esta ZW-AM5? ¿Y qué va a pasar con la Skywatcher HEQ-5 que he estado utilizando hasta este momento? El motivo de hacerme con la AM5 ha sido principalmente un motivo de transportabilidad. Ahora mismo me encuentro viajando mucho para realizar talleres de astrofotografía, para realizar viajes astrofotográficos, cursos de astrofotografía, y necesitaba una montura que me ofrecise dos cosas. Por un lado que fuese muy pequeña y compacta, como puedes ver esta ZW-AM5 lo es, y por otro lado necesitaba que fuese una montura muy portable. Y de hecho la AM5 como montura armónica que es, es una de las más portables que hay, con solamente 5 kilos de peso. Con este volumen y este peso no solo es una montura que puedo transportar y montar de forma súper cómoda en cualquier lugar, sino que además me ofrece algo que no me ofrecía la HEQ-5, que es poder viajar con ella en avión. Esta AM5 entraría dentro de un equipaje de cabina junto a un pequeño telescopio, y esto me ofrece la posibilidad de llevarme un pequeño equipo astrofotográfico en algunos de mis viajes en avión. Porque aprovecho para decirte que en los próximos meses va a haber novedades súper potentes en cuanto a viajes astrofotográficos. La primera de ellas, apúntatela muy bien, del 5 al 12 de mayo en La Palma. Sí, nos vamos a practicar fotografía de paisaje y astrofotografía al mejor cielo nocturno del hemisferio norte. Tienes toda la información en la cajita de descripción. En este viaje a La Palma está AM5, junto a un pequeño telescopio se vienen conmigo para practicar astrofotografía bajo sus privilegiados cielos. ¿Y qué va a ocurrir con la Skywatcher HEQ-5? Bueno, pues de momento no te puedo adelantar grandes cosas, pero lo que sí que te puedo decir es que va a participar en un proyecto muy muy potente del que te iré contando cosas en breve. Y bueno, aquí seguimos capturando imágenes light del núcleo de la nebulosa del corazón con unas estadísticas de autoguiado realmente excelentes. Bueno, pues finalmente han sido 30 capturas las que he realizado y yo creo que son más que suficientes para sacar una buena señal del objeto que estoy fotografiando esta noche, que es un objeto bastante brillante en general. Creo que con estas 30 capturas tengo más que suficiente para conseguir una buena imagen. Así que damos por concluida la sesión de astrofotografía. Primera toma de contacto con esta ZW AM5 muy buena, muy buenas sensaciones. De momento voy a hacer unas tomas de calibración y a ti te dejo con el resultado. Esta es una de las cosas que más ganas tenía de hacer. Poder traer el equipo en volandas y desmontarlo aquí al lado del coche. Y ahora sí, te dejo con el resultado. ¡Suscríbete al canal!